Hoy la Comisión Europea va a pedir 120.000 lugares más para inmigrantes que puedan ingresar, que puedan encontrar en alguno de los países de Europa el lugar donde vivir. Recordemos, el núcleo principal es la guerra en Siria y la presencia del Estado Islámico, lo que provoca que miles de personas, un aluvión deje el país, su barrio, su lugar, para no ya encontrar un destino mejor, para intentar sobrevivir. Vamos a hacer un repaso de la situación. La Comisión Europea sigue intentando un reparto equitativo de unos 120.000 refugiados que llegan al continente, escapando de la crisis y la guerra en sus países. Se dispuso que Alemania, Francia e Italia reciban el 59% de estas personas. No obstante, Naciones Unidas exhortó a que ese número aumente a 200.000 y que sean los 28 países miembros de la comunidad los que reciban a los migrantes. La solidaridad no puede recaer solo en la responsabilidad de unos pocos países de la Unión, advirtió la ONU en una declaración dada a conocer en Ginebra. Mientras tanto, el drama de los inmigrantes no cesa. Hoy, en cercanías de Lesbos, un ferry griego rescató a unos 61 migrantes que habían naufragado con su barcaza sobrecargada en el mar Egeo cuando buscaban entrar a Europa procedentes de Turquía. El presidente de Francia, François Hollande, señaló que su país está dispuesto a cumplir con su parte en la distribución de refugiados. Es una crisis, es dramática, es grave, puede ser maítricada y lo será. La Francia está dispuesta a tomar su parte. La Comisión Europea propone o va proposar de repartir 120.000 refugiados en las dos próximos años, lo que representará para la Francia 24.000 personas. Nos lo harán. Nos lo harán porque es el principio sobre el que yo considero que la Francia es engañada. Nos lo harán porque es la proposición que hemos establecido nosotros mismos. Por su parte, Angela Merkel destacó que la masiva llegada de refugiados cambiará también a Alemania, al tiempo que reconoció que la solidaridad de sus compatriotas es total con los migrantes. No obstante, la situación no es sencilla en países como Grecia, que este lunes pidió ayuda a la Unión Europea para afrontar la llegada masiva de familias que huyen de las zonas en conflicto, lo que ya provocó incidentes en islas como las de Kos y Lesbos. En esos refugios, los migrantes se quejan del trato de las autoridades y la actitud de la policía local. La policía rompió, la policía rompió, la policía rompió. Tenemos una mujer en mi familia, ella tiene un bebé. La policía tiene mucho caballero y todo lo malo de la policía. No hay confort para las personas. No hay WC, no hay agua, no hay luz, no hay ropa, todo lo que está en la ciudad. No sé cuántas personas, cerca de 6,000. Él necesita papel, pero el gobierno no hizo un sistema para darles una idea fácil. Tienes que luchar, tienes que luchar, tienes que morir.